Cuando era un niño pobre, en el pobre pueblo de Sabaneta, lo llamaban el arañero, porque andaba por las calles pregonando arañas. Arañas calientes para las viejas que no tienen dientes. Arañas sabrosas para las muchachas buenas mozas. Pero las arañas que aquel niño vendía no tenían patas peludas, a nadie atrapaban en sus telas y a nadie envenenaban y no tenían tampoco la mala costumbre de engullir al macho después del amor. Las arañas del niño arañero eran sabrosas golosinas que su abuela preparaba a base de jugo de papaya y algunos ingredientes heredados de la cocina indígena. Nadie sabía, nadie sabe, porque se llamaban con tan injusto nombre esos dulces que alegraban la boca y aliviaban a los enfermos y redondeaban los escasos, muy escasos ingresos de la familia. Y yo quiero dedicar la lectura de esta noche, la lectura de hoy, a ese hombre que nunca traicionó el niño que había sido. O sea que voy a dedicar la lectura a Hugo Chávez, que hay quienes dicen que murió, pero yo no me lo creo. El nombre del libro proviene de algo que escuché en una comunidad maya hace ya muchos años, muchos, muchos años, de alguien que dijo, nosotros somos hijos de los días, porque en la cultura maya el tiempo es el fundador del espacio. Entonces, a mí desde entonces esa mosca me anduvo así dando vueltas en la cabeza y de a poquito fue naciendo este libro, que también acaba de, tan generosamente acaba de escribir mi amigo de toda la vida, y se refiere al hecho de que, bueno, de que nosotros, los humanos, los humanitos, según los científicos, estamos hechos de átomos. Pero a mí un pajarito me contó que también estamos hechos de historias. Y si cada uno de nosotros está hecho de historias, entonces cada día, puesto que somos hijos de los días, ha de tener alguna buena historia que contar. Así que yo voy a contar más cuantas historias esta noche, empezando por una de enero once, sobre el placer de ir, en estos tiempos tan de vértigo obligatorio, acabo de llegar milagrosamente sano y salvo después de atravesar algunas avenidas bombardeadas por la lluvia y por los autos y las motos y las urgencias de llegar a tiempo, no para escucharnos, para escucharlo a Luis, no a mí. En 1887, nació en Salta, Argentina, el hombre que fue Salta. Se llamaba Juan Carlos Dávalos y fue el fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los de Cires, él fue el primer tripulante de un Ford T, el llamado Ford a bigotes en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, roncando y humeando. Lento venía, lento. Las tortugas se sentaban a esperarlo. Algún vecino se acercó y, preocupado, saludó y comentó, no, pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él aclaró, yo no viajo por llegar, viajo por ir. Voy a ir cambiando de temas, así para abarcar muchas cosas, muchos temas posibles, Julio I, un terrorista menos. En el día de hoy, Julio I del año 2008, o sea, en términos históricos, hace 15 minutos, 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso del mundo había integrado ese tenebroso catálogo. Y claro, uno se pregunta, todo lo que se hace y se deshace, sobre todo guerras, en nombre de la lucha contra el terrorismo, ¿será serio? Porque si los terroristas son como Nelson Mandela, yo no sé si será serio ese asunto de la guerra contra el terrorismo, porque si fuera seria la guerra contra el terrorismo, bueno, pues septiembre 11, seguiría siendo el día contra el terrorismo, pero se celebraría de muy diferente manera, con carteles pegados a las paredes del mundo, de todos los países del mundo, carteles que dirían, se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, y se busca a los traficantes del miedo. Como el mundo que habitamos es un mundo al revés, todo depende del punto de vista, de cómo se ven las cosas, desde dónde. Yo siempre digo que un plato de espaguetis visto por una lombriz es una orgía, o sea, claro, depende de quién ve y de dónde, ¿no? No, eso me lo dijo una lombriz, de verdad. Y entonces, para poder reconstruir el pasado que fue, hay que tratar de mirar al revés lo que se nos enseñó, qué era, lo que no era. Por ejemplo, se podría enseñar historia, la historia del descubrimiento de América, de esta otra manera. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América, porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron el ingreso a Brasil, porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Pizarro, Francisco Pizarro, se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú, porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile, porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Y hasta los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar, porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. De modo que el octubre 12, día muy importante, el día del descubrimiento, podría ser contado al revés. Así, en 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y inventaron que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Hablando de terrorismo, el día de los desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que han sido o son, todavía, botín de guerra, y también, y también desaparecidos, también, los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Conectado con esto, es abril 28 sobre la inseguridad. Abril 28, 28 de abril, es el día de la seguridad en el trabajo. La inseguridad pública es el tema preferido de los políticos que desatan la histeria colectiva para ganar elecciones. Es el tema preferido, la inseguridad. Pero hoy, abril 28, día de la seguridad en el trabajo, vale la pena recordar que la violencia callejera no es la única fuente de inseguridad en el mundo, porque también resulta peligroso trabajar, porque cada 15 segundos muere un obrero asesinado por eso que llaman accidente de trabajo. Y también resulta peligroso cruzar la calle, porque cada 25 segundos muere un peatón asesinado por eso que llaman accidente de tránsito. Y es peligroso comer, porque quien está a salvo del hambre puede sucumbir envenenado por la comida química. Y es peligroso respirar, porque en las ciudades el aire puro es como el silencio, un artículo de lujo. Y hasta resulta peligroso nacer, porque cada 3 segundos, cada 3 segundos muere un niño que no ha llegado vivo a los 5 años de edad. algo sobre el día del emigrante que es el 18 de diciembre y se refiere a los primeros exiliados. Hoy, 18 de diciembre, día del emigrante, no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial, que es bastante machista, como toda la Biblia, con todo mi respeto, se trata de un libro sagrado. Pero sí que es bastante machista. Porque según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva. O sea, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida. Y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero uno se pregunta, ¿habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad. Y Adán eligió compartir su castigo. y fue mortal, pero mortal acompañado. Acompañado. enero 26, la segunda fundación de Bolivia, en el día de hoy, enero 26 del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución boliviana había otorgado la ciudadanía a no más que el 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no tuvieron esa suerte. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Y eso tiene algo, pero no mucho. Yo diría que no tiene nada de raro, porque hasta el día de hoy también Bolivia había sido un país ciego de sí, y Bolivia seguía siendo, para esos periodistas extranjeros, extranjeros, un país invisible. Vamos a seguir con Bolivia un par de capítulos bolivianos. La recuerdo como si la estuvieran abriendo. Yo andaba en las minas bolivianas en una pequeña ciudad minera llamada Sayagua, y llevé bastante tiempo ahí, fui aceptado por la comunidad, gracias a mis habilidades de dibujante, que no llegan al talento de Luis Brito, que dibuja mucho mejor que yo. Pero eso me permitió retratar a todos los niños de las minas, y como no había cámaras fotográficas, porque nadie tenía dinero para pagarlas, yo hice una especie de retrato de la ciudad a través de sus niños, y tuve el privilegio de poder asistir a las asambleas obreras, y en una asamblea de mineros me sorprendió encontrar una mujer, porque, yo no sé si ustedes saben, pero es un una certeza universal que las mujeres dan mala suerte en las minas, y que entonces si las mujeres entraron a las minas se desprenderían rocas que les partirían el cráneo. Esto vale para casi todos los países del mundo, la mujer como una fuente de desgracia en el mundo minero. Y en aquella asamblea que eran puros hombres, yo vi a una mujer y me llamó mucho la atención, y mucho más cuando esa mujer se alzó y con una pregunta interrumpió la discusión. Y la pregunta era nuestro enemigo principal, ¿cuál es? Callaron casi todos los hombres, hubo algunos que murmuraron el imperialismo y otros la burguesía y algunos dijeron la burocracia y otros y otros y ella, la mujer, Domitila Chungara dijo, no compañeros, no, yo quiero decirles estito, estito quiero decirles, nuestro enemigo principal es el miedo y lo tenemos adentro. Unos años después, en 1978, Domitila lanzó una huelga de hambre contra la dictadura militar, ella y cuatro mujeres más, las cuatro de la región minera. A más de uno le pareció un buen chiste, así que cinco mujeres van a voltear una dictadura militar, qué buen chiste, pero al rato nomás ya toda Bolivia estaba hambreando, habían empezado siendo cinco, después cincuenta, después quinientos, cinco mil, cincuenta mil y toda Bolivia estaba hambreando y la dictadura cayó porque ellas no estaban equivocadas, el equivocado era el miedo, el equivocado era el miedo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Algo sobre Bolivia, algo más, este es un, no sé, es un texto duro, prohibido paracardíacos y sumamente triste. Se va a llenar de lágrimas la sala, hay peligro de inundación. Es de octubre catorce del año dos mil dos, en el año dos mil dos, en el día catorce de octubre, cerraron sus puertas los ocho restaurantes de McDonald's en Bolivia. Y yo sé que... Es muy triste, pero bueno, hay que decir la verdad. Apenas cinco años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a abrirle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el noble gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro en lentas ceremonias, tozudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, se ha ido para nunca más volver la empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Y hablando de mujeres, ya que estaba hablando de Donitila, algo del 13 de agosto de 1816. En ese día el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la guerra de la independencia ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el cerro de Potosí de manos españolas. Pero las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra y los oficiales machos lo lamentaban mucho, pero no tenían más remedio que admirar lo que ellos llamaban el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar cuando ya la guerra había matado al marido y a cinco de los hijos de Juana Azurduy también Juana murió. Murió en la pobreza pobre entre los pobres y fue arrojada a la fosa común. Casi dos siglos después el gobierno argentino presidido por una mujer ascendió a Juana Azurduy al grado de general a del ejército en homenaje a su femenina valentía. Junio 5 es el día del medio ambiente y el medio es lo que queda del ambiente en realidad. Es bastante menos del medio sería el cuarto ambiente o no sé o menos. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales como si la naturaleza fuese el verdugo y no la víctima mientras el clima se vuelve loco de remate y nosotros también. Día del medio ambiente un buen día para celebrar la nueva constitución de Ecuador que en el año 2008 fue el primer país que por primera vez en la historia del mundo reconoció a la naturaleza como sujeto de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos como si fuera persona. En cambio suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos y los tienen otorgados por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1886. Las grandes empresas norteamericanas tienen derechos humanos. o sea va si la naturaleza fuera banco ya la habrían salvado. esta tiene un título conmovedor fue yo quise hacer una campaña y fracasé no tuve el menor eco se llama adopte un banquerito la intención era buena y yo creo que conmovedora también pero pero bueno corazones de lata insensibles nadie me hizo caso en septiembre 15 año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York días histéricos días históricos los banqueros que son los más peligrosos asaltantes de bancos habían desvalijado sus empresas aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó y ya no hubo manera de evitar el derrumbo en general el mundo entero se desplomó y hasta hasta la luna tuvo miedo de perder el trabajo y verse obligada a buscar otro cielo los magos de Wall Street expertos en la venta de castillos en el aire robaron millones de casas y de empleos pero un solo banquero apenas uno fue a la cárcel y cuando sus colegas imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios recibieron por mérito de sus afanes la mayor recompensa jamás otorgada en la historia humana ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo con postre incluido de aquí a la eternidad pero a nadie se le ocurrió la idea año 2009 día de la declaración de los derechos humanos diciembre 10 el presidente de los estados unidos barack obama recibió en este día el premio nobel de la paz y en su discurso de agradecimiento no se le ocurrió nada mejor que rendir homenaje a la guerra lo que él llamó la guerra justa y necesaria contra el mal cuatro siglos y medio antes cuando el premio nobel no existía y el mal residía en las tierras que contenían oro y plata no en las que tenía gas y petróleo el jurista español Juan Ginés de Sepúlveda también había defendido la guerra justa y necesaria contra el mal en aquella lejana época Ginés que fue el jurista de la conquista española explicó que la guerra contra los indios de las américas era necesaria siendo textual entre comillas siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros incultos e inhumanos y la guerra era justa porque comillas porque es justo por derecho natural que el cuerpo obedezca al alma el apetito a la razón los brutos al hombre la mujer al marido lo imperfecto a lo perfecto y lo peor a lo mejor para bien de todos marzo 9 este fue el día en que México invadió a los Estados Unidos creas o no ocurrió mucha gente ignora que hubo un día en que México invadió a los Estados Unidos siempre se dijo que era porque Pancho Villa había bebido de más pero era falso porque Pancho Villa no bebía tomaba agua nomás porque le caía pésimo al hígado así que no esa explicación no pero lo cierto es que en marzo 9 en la madrugada de marzo 9 del año 1916 Pancho Villa atravesó la frontera incendió la ciudad de Columbus mató a unos pocos soldados se llevó unos cuantos caballos y municiones y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña esta fugaz incursión duró menos de un día fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa fue la única invasión que los Estados Unidos sufrieron en toda su historia en cambio este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todo el mundo desde 1947 su ministerio de guerra se llama ministerio de defensa y su presupuesto de guerra se llama presupuesto de defensa el nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la santísima trinidad octubre 17 día contra la pobreza la pobreza no estalla como las bombas ni suena como los tiros de los pobres sabemos todo en qué no trabajan qué no comen cuánto no pesan cuánto no miden qué no tienen qué no piensan qué no votan en qué no creen sólo nos falta saber por qué los pobres son pobres será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer la verdad es que este mundo incapaz de luchar contra la pobreza que es lo que debería de hacer está en guerra contra los pobres y eso implica presupuestos militares enormes como el de Estados Unidos que abarca la mitad del presupuesto militar o sea el nombre artístico del presupuesto criminal es absurda la distribución de la riqueza en el mundo absolutamente absurda y no sólo por estas cifras obscenas que se dedican a la producción de muerte a la industria de la muerte que es la industria militar por la sencilla razón de que bueno de que es una calumnia eso que dicen de que el hombre es el lobo del hombre nunca un lobo mató otro lobo nunca la única especie animal especializada en el exterminio mutuo es lamentablemente la nuestra la especie humana y es absurdo por lo tanto que continuemos exterminándonos mutuamente y financiando presupuestos de guerra que son cada vez más elevados en lugar de contribuir a la lucha contra la pobreza y contra las enfermedades curables el día de la ciencia 10 de noviembre yo escuché hablar a un médico brasileño que había estado cotejando los datos estadísticos sobre cómo distribuye el mundo su riqueza su dinero en el día de la ciencia el médico brasileño Drauzio Varela comprobó comprobó que el mundo invierte cinco veces menos en la cura del mal de Alzheimer cinco veces menos en la cura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina o sea traducido de aquí a unos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos de penes duros pero ninguno de ellos recordará para qué sirven un homenaje a uno de los héroes del mundo al revés en 1937 mayo 23 murió John D. Rockefeller dueño del mundo rey del petróleo fundador de la Standard Oil Company había vivido casi un siglo y en la autopsia no se encontró ningún escrúpulo ¿por qué fracasan siempre las reuniones cumbres? ¿por qué fracasan eso que llaman la comunidad internacional cada vez que se celebran los dueños del mundo celebran sus reuniones para curar al mundo enfermo enfermo de tantas dolencias y se hacen reuniones cumbres que fracasan siempre una tras otra y yo tengo aquí la explicación y la voy a compartir con ustedes el cocinero convocó al ternero al lechón a la avestruz a la cabra al venado al pollo al pato a la liebre al conejo a la perdiz al pavo a la paloma al faisán a la merluza a la sardina al bacalao al atún al pulpo al camarón al calamar y hasta convocó al cangrejo y a la tortuga que fueron los últimos en llegar claro y cuando estuvieron todos el cocinero explicó los he reunido para preguntarles con qué salsa desean ser comidos entonces alguno de los invitados murmuró yo no quiero ser comido de ninguna manera y el cocinero dio por finalizada la reunión aplausos 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 este septiembre 7 es un homenaje al experto internacional en estos días del año 2000 189 países elaboraron la declaración del milenio que los comprometía a reducir la pobreza mejorar la salud mejorar la educación defender los derechos humanos salvar el medio ambiente promover el desarme la democracia y la libertad ninguno de esos objetivos se cumplió el único objetivo que se ha cumplido no figuraba en la lista se ha logrado multiplicar la cantidad de expertos necesarios para llevar adelante todas esas difíciles tareas hace algún tiempo según me contaron uno de los expertos internacionales estaba recorriendo las afueras de Santo Domingo cuando se detuvo ante el gallinero de Doña María de las Mercedes Holmes ella estaba arrojando maíz a sus gallinas el desconocido señor emergió de su automóvil y le preguntó si yo le digo exactamente cuántas gallinas tiene usted me da una y encendió su computadora tablet con pantalla táctil activó el GPS se conectó a través de su teléfono celular 3G con el sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles usted tiene 132 gallinas y atrapó una entonces Doña María de las Mercedes le preguntó si yo le digo en qué trabaja usted ¿me devuelve la gallina? y entonces le digo se lo digo usted es un experto internacional yo me di cuenta porque vino sin que nadie lo llamara se metió en mi gallinero sin pedir permiso me dijo algo que yo ya sabía y me cobró por eso el 8 de febrero ocurrió la besación general fue en 1980 cuando estalló en la ciudad en la ciudad brasileña de Sorocaba una manifestación popular insólita sobre todo insólita en tiempos de dictadura todavía estaba viva la dictadura militar y una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública la sentencia del juez Manuel Morales que castigaba esos besos con cárcel los describía así besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos como el beso en el cuello en las partes pudendas etcétera y como el beso cinematográfico en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad la ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo nunca nadie se besó tanto la prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que por pura curiosidad quisieron conocer el gustito del beso insofismable este es de mayo 16 y se llama Marche al Manicomio los medos y otros peces los delfines los cisnes los flamencos los albatros los pingüinos los bisontes las avestruces los osos koalas los orangutanes y otros monos las mariposas y otros insectos y muchos más parientes nuestros del reino animal tienen relaciones homosexuales hembra con hembra macho con macho por un rato o para siempre menos mal que no son personas todos ellos se han salvado de ir a parar al manicomio porque hasta el día de hoy mayo 16 del año 1990 la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la organización mundial de la salud se nota que los expertos de la organización mundial de la salud nunca escucharon la bella canción de Milton el nacimiento que dice que toda manera de amor vale la pena que toda manera de amor vale amar y que toda manera de amor vale cantar el 5 de diciembre de 1886 el presidente de la sociedad española de historia natural dictaminó que las pinturas de la caverna de altamira no tenían miles de años de edad no 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 eso son obras de algún mediano discípulo de la escuela moderna francesa actual y así confirmó las sospechas de casi todos sus colegas otros expertos y 20 años después los tales expertos no tuvieron más remedio que reconocer que estaban equivocados y así se demostró que la voluntad de belleza la voluntad de belleza como el hambre como el deseo había acompañado desde siempre la aventura humana en el mundo mucho antes de eso que llamamos civilización habíamos convertido en flautas los huesos de las aves habíamos perforado los caracoles para hacer collares y habíamos creado colores mezclando tierra sangre polvo de piedras jugos de plantas para alindar nuestras cavernas y para que cada cuerpo fuera un cuadro caminante cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz encontraron que los indios huastecos y andaban completamente desnudos ellas y ellos con los cuerpos pintados para gustar y gustarse y el conquistador Bernal Díaz del Castillo sentenció estos son los peores y esto es un un homenaje de amor de una mujer una mujer a la que amo se llama El Zapato y está fechado en enero 15 1919 cuando la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal en el camino Rosa Rosa Luxemburgo perdió un zapato alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro Rosa había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no sería sacrificada en nombre de la libertad ni la libertad sería sacrificada en nombre de la justicia cada día alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro como el zapato y este es un homenaje a un gran amigo un hermano mío del alma que era también un gran poeta es de mayo 10 y se llama el imperdonable el poeta Roque Dalton era jodón y respondón nunca aprendió a callar ni a obedecer y ejercía un desafiante sentido del humor y del amor en la noche de hoy mayo 10 del año 1975 sus compañeros de la guerrilla del salvador lo mataron de un balazo mientras dormía criminales los militantes que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia bueno ustedes saben que Santiago Ramón y Cajal fue el científico español más importante de toda la historia de España y recibió el premio Nobel de Medicina pero él había querido ser artista pintor y el padre no lo dejó así que no tuvo más que convertirse en científico y se vengó dibujando lo que descubría yo vi en una exposición paisajes del cerebro del cerebro humano dibujados por don Ramón Ramón y Cajal y eran muy parecidos a las obras de Miró de Clé podían competir y él decía el jardín de la neurología brinda emociones artísticas incomparables y disfrutaba explorando los misterios del sistema nervioso y mucho más disfrutaba dibujándolos y todavía más más todavía disfrutaba diciendo a viva voz todo lo que pensaba a sabiendas de que eso iba a darle más enemigos que amigos a veces preguntaba sorprendido pero cómo tú no tienes enemigos cómo que no no tienes enemigos es que jamás dijiste la verdad jamás amaste la justicia era el estupor parecido a un maestro mío un gran escritor norteamericano Ambrose Beers compañero de Mark Twain en la fundación de una organización antiimperialista a fines del siglo XIX en Estados Unidos y un gran escritor y con un espléndido sentido del humor y Ambrose Beers solía decir una frase que yo hago mía siempre desde mi propia experiencia y desde la experiencia de mucha gente más Ambrose Beers escribió quien no tiene enemigos quien no tiene enemigos no merece tener amigos una historia desconocida de José Martí paseaban el padre y el hijo por las calles floridas de La Habana cuando se cruzaron con un señor flaquito calvo que caminaba como si estuviera llegando tarde de alguna parte y el padre advirtió al hijo ojo con ese cuidado es blanco por fuera pero por dentro es negro el hijo Fernando Ortiz tenía 14 años tiempo después Fernando iba a ser el hombre que supo rescatar contra siglos de negación racista las ocultas raíces negras de la cubanía y aquel peligroso señor el flaquito el calvo el que caminaba como si estuviera llegando tarde se llamaba José Martí y era hijo de españoles era el más cubano de los cubanos y era hijo de españoles el que denunció éramos una máscara con los calzones de Inglaterra el chaleco de París el chaquetón de Norteamérica y la montera de España y repudió la falsa erudición llamada civilización y exigió basta de togas basta de charreteras y comprobó toda la gloria del mundo cabe en un solo grano de maíz poco después de aquel cruce en La Habana Martí se echó al monte y estaba peleando por Cuba cuando en plena batalla una bala española lo volteó del caballo un par de textos sobre el racismo para terminar la lectura que ya bastante larga ha sido esto ocurrió en el año 2001 el 17 de julio resultó sorprendente el partido de fútbol jugado entre los equipos de Treviso y Génova ustedes saben que lamentablemente en el norte de Italia hay algunas zonas donde todavía los jugadores negros de fútbol son castigados por su color un jugador del Treviso Akim o Molade africano de Nigeria recibía frecuentes silbidos y cantitos racistas gritos de gorilas en los estadios italianos pero en el día de hoy julio 17 del año 2001 ocurrió algo rarísimo hubo silencio nadie insultó nadie gritó porque todos los 11 jugadores del Treviso Akim o Molade y sus 10 compañeros jugaron el partido con las caras pintadas de negro era su manera era su manera era su manera de decirle todos somos tú todos somos tú y quiero terminar leyendo algo que no es mío ojalá lo fuera pero es de un gran poeta de Senegal Leopold Senghor y yo siento que siento la necesidad de leerlo para para culminar esta noche para mí inolvidable con ustedes por lo mucho que que admiro el talento de Senghor y la belleza la terrible belleza de este poema que me parece que es un buen broche final querido hermano blanco cuando yo nací era negro cuando crecí era negro cuando me da el sol soy negro cuando estoy enfermo soy negro cuando muera seré negro y mientras tanto tú cuando naciste eras rosado cuando creciste fuiste blanco cuando te da el sol eres rojo cuando sientes frío eres azul cuando sientes miedo eres verde cuando estás enfermo eres amarillo cuando mueras serás gris entonces ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? ¿cuál de nosotros que nos vemos? ¿no? 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 ¿sí? yo creo que nos vemos ¡Suscríbete! 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 Para cerrar esta velada, hay varias pequeñas historias que son hijos de este día. La misma cantidad de personas que hay dentro de esta sala han disfrutado de esta lectura en la parte exterior con una pantalla con la cual ellos han sido parte de este evento. El presidente Nicolás Maduro celebra también al presidente Chávez y a su mamá Rosa en la sala anexa. El equipo del Ministerio de Cultura de Cancillería ha trabajado mucho en Venezuela, pero en Uruguay hay una gente organizando este evento para quienes hay que dar también un aplauso. Nuestro embajador, Hugo Chirino, nuestro agregado cultural, José Jesús Gómez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y terminamos con una muy buena noticia para Eduardo Galeano. Uruguay está ganando el partido de fútbol 2 a 0 y como somos nuestros americanos pues hay que aplaudirlo. ¡Gracias! 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 Eduardo, maestro, uruguay gana 2 a 0 y él como que no lo ha escuchado, Luis. Eduardo, te mandan a decir que Uruguay gana 2 a 0 Uruguay gana 2 a 0, una buena noticia para terminar Gracias Isidoro por estar pendiente de reportear el juego de fútbol Esa era la que yo esperaba Claro, porque yo debo confesar que todo esto es un gran equívoco Yo quería ser jugador de fútbol Cuando era chico soñaba con que era, y bueno y soñando era, el mejor jugador del mundo, es verdad Pero cuando me despertaba era el peor, por culpa de mis patas de palo Fui siempre un pésimo jugador, una vergüenza de mi patria Pero lo que yo quería era eso, ser jugador de fútbol Y como jugaba tan mal no tuve más remedio que hacerme escritor y venir aquí a leer mis cosas Porque bueno, paciencia Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias.